La plaza de San Francisco Los símbolos visibles y la plaza de San Francisco es uno de los más representativos y volvemos a decir que también quedan calles con los nombres de personas que facilitaron el régimen fascista. Bueno, también hemos quedado aquí por una cosa muy sencilla porque tenemos justamente enfrente la calle de Jean-Guan Mesías que como todos sabemos fue embajador de España durante el régimen franquista, además por Franco desde el 38 al 42 y en ese periodo durante la guerra civil hubo un exilio de españoles hacia Francia huyendo de la guerra y la mayoría serían republicanos o que querían defender el sistema democrático que teníamos. Una vez que llegan a Francia, está ya la Segunda Guerra Mundial, se encuentran atrapados y estos españoles son deportados a los campos de concentración de Matausen-Gusen. ¿Por qué también hemos venido aquí? Sí, porque una de las personas que también facilitaría todas estas cosas que estará documentado y ahí se harán a la luz y lo traeremos en ciertos ciclos, más las experiencias de los familiares que encontremos de la gente que estuvo en Matausen, pues seguir reivindicando que la calle aquella de Jean-Guan Mesías no debe... Lo que queremos es que el Pósito ha sido últimamente declarado lugar de memoria democrática y que en el Pósito se visualice un espacio recordando tanto a las personas represaliadas en la guerra civil y en el régimen franquista como a las personas que murieron y padecieron en los campos de concentración nazis porque todos tienen que estar amparados bajo el mismo paraguas, de verdad, justicia y reparación. Lo que ahora tenemos dentro del Círculo de Podemos, aquí en la ciudad de Linares, es que a los 20 linareses que estuvieron entre los campos de concentración de Matausen-Gusen, pues que haya un reconocimiento para ellos. Entonces de aquí pedimos la dedicatoria de una placa conmemorativa, así como una calle o plaza para la memoria de esta gente y de aquí quiero hacer también un llamamiento por si algún familiar, algún descendiente de estas personas pues ve esto, que se ponga en contacto con nosotros porque eso ayudará, digamos, a reconocer la memoria de sus antepasados. Quiero invitarles a que se metan en el perfil nuestro en Facebook del Círculo de Podemos Linares donde están los nombres de estas personas. Quiero decir también que de estas 20, 10 fueron liberados, pero 10 tuvieron la mala suerte de morir en ese sitio tan horrible y bueno, pues ahí están los nombres de todos ellos, los que fueron liberados, los que fallecieron y bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros para rendir un homenaje merecido para este antepasado suyo.